Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte, hey Y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme, hey Y no lo puedo evitar Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Hey, y tú no tienes que admitir que tú te sientes igual Dice, ay Dios mío ahora tengo que correr o conservo un gran amigo Me voy con su mujer, a veces andamos juntos los tres y no dejo de mirarte Se cruzan la mirada y quién puede disimular bien A espalda de él nos cogemos y nos tocamos Se siente muy nervioso pero el morbo nos gozamos Para mí yo novio tuyo, estamos claros, respetamos Pero en la mente nos cogemos duros y nos matamos Los otros días hablando de ti se me zafó Le dije tantas cosas que por poco se enteró Estaba describiendo el cuerpo de una mujer De tantos los detalles sospechó que era la de él Yo sueño con tocarte a ti y hacerte más Hey, y tú no tienes que admitir que tú te sientes igual A veces hasta me dan ganas secuestrarte Llevarte para un mundo donde estemos tú y aparte Me siento incómodo cuando él viene a tocarte No sé por qué me siento ser el duendio de tu parte Él te ve si tú me miras Porque en el fondo de tu cuerpo algo te dice Mami que tú eres mía No sabes todas las cosas que yo te haría Los dos queremos pero nos mata la cobardía Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo mirarte Hey, y tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo quiero aguantarme Hey, y no lo puedo evitar Ya tú sabes, estas son cosas que pasan en mi mano No se vuelve loco con la persona equivocada Hey, y tú no tienes que admitir que tú te sientes igual Nicky Jams, yeah Nicky Jams, yeah